Amigos y tal como estéis, estamos aquí en un nuevo vídeo más por el canal y si como bien estaréis viendo en el título del vídeo jugando, bueno jugando, así es el nuevo elite de back, el nuevo pack que bueno vendrá pues a mitad de esta temporada, raro ha sido que no lo hayan sacado ya a principio de esta temporada, no ha sido así en este caso pues lo más seguro que lo tengamos pues a mitad de temporada 1 y a final de temporada tengamos otro siempre suelen sacar 2 por temporada, así que esperemos que este elite de back venga dentro de poco al juego, antes de todo deciros de que un like, una suscripción se agradece muchísimo y ya sabéis activar la campanita para que os notifique todos los vídeos que vaya subiendo al canal, yo me callo ya un mes, vamos a darle caña al hecho, veamos, aquí estaríamos viendo al nuevo pack, por cierto vídeo original abajo en la edición Ah bueno, que hay que decir de que esto es gente que se mete en los archivos del juego, no sé que harán, pero esto está pasando en Shadow Legacy, como podéis ver el tema de la feed, el tema de los refuerzos, esto es Shadow Legacy, estos no son los technical server, estos no son los servidores de prueba Entonces pues eso, tipo para que lo sepan vosotros que esto ya se está utilizando, que esto ya lo está viendo la gente y si, es muy hardcore, lo sé, pero si todavía no te has enterado de lo que va a esto Ahora mismo estará saliendo en pantalla un vídeo donde explico todo esto y sinceramente es una locura, porque joder, literalmente te están utilizando algo que ahora mismo no está en el juego, no está en el mercado y que solamente se ha anunciado Entonces pues es una maldita locura, ¿no? Y esto pasaba anteriormente con Tachanka, con el rework incluso y todo eso y eso pues nos dice que está ya dentro del juego Y cuando Ubisoft quiera publicarlo o quiera sacarlo, lo saca con darle a un botón, porque ya lo tienen hechos, así que lo he dicho, no, me callo ya, vamos para allá, ya va Dentro de vídeo, vamos a ver qué tal, aquí lo podríamos ver, tío, está guapo, eh, me gusta, me gusta la skin, tío, sinceramente, sinceramente me gusta la skin, tío, no sé, está guapa, ¿sabes? La mochila, que ahí está la mochila, es lo que más me gusta, bro, está chula, ¿sabes? Me gusta la skin, una skin sencilla, una skin sencilla, sin más, una skin normal y corrente también dejaré Ahora mismo estará saliendo en pantalla el vídeo donde pues enseño la filtración donde está el Elite de Back y donde podemos ver pues más tranquilamente más el tema de la skin y todo el tema de lo que va a traer el Elite, ¿vale? Perfecto Vea, va, va, va a saber qué hace mi colega, va a ser ya ¿Qué van a hacer con el nuevo objeto? Ah, que van a abrir como un Zermay, ¿no? Sí, ¿no? Supongo O habrá una franja ahí, eh Ah, pues no, fíjate, como un Zermay, sí, señor Sí, señor, tú Eso ya lo había visto yo, eso ya lo había visto yo Está bien, está bien, a ver, si no tienes un Zermay, si no tienes un Zermay, lo que sea Pues la verdad es que está bien, sin más Está bien Mapa de café, vamos a ver ¿Qué le vas a tirar, un C4? El C4 creo... Ah, sí, llega el C4 Toma Toma, hostia Está muy guapa, eh, la skin esta para Castle y demás, para Bulge y todo esto Está muy guapa ¡Ay, la piña! Pierden ellos, pierden ellos porque matar... Eso es Pierden porque han matado el Gluta, bro ¿Por qué meten una piña ahí, tío? Lobo, tío Ah, que le ha pegado el Pepo Esto ya es impresionante Ah, bueno Vale, sin palabras, la verdad ¡Veaba! Eco con escopeta Ojo con esto, eh Ojo con esto, serio tema, eh Vas a plantar Te va a pegar con el Eco ¿No? Vale Bien Dos stun counter Ahora va con el otro drone Va con el otro drone Le tira otro Tres stun Cuatro stun Cinco stun Pero tiene que matar un drone, bro Tiene que matarlo Si no pierde Claro Si no pierde, ¿sabes? Tiene que matar un... Tiene que matar... Tiene que matar un drone mínimo, ¿sabes? Si no pierde, está claro Perfecto ¡Perfecto, tío! Ah, que la ha pegado... Ah, que la segunda... Wow Impresionante, jugador Ah, pero... Tío Pero se puede ser tan putamente malo Pregunto En serio, eh De verdad Wow Lo peor de todo es que le servirá Lo peor de... Es que... Lo peor de todo es que pasará Y un defensor se comerá ese airjad Y lo matará la nomad ¿Sabes? Lo peor será eso, tío Que tendrá tanta suerte Que la nomad le saldrá bien y todo ¿Qué te vas a tirar? Amigo, te mueres Amigo, te mueres Te mueres Te mueres Es que... No se puede ser tan mono, bro ¡Me cago en la hostia! ¿Pero cómo se puede ser tan mono? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡No se entera ni en medio al cat! Vale No se entera ni en medio al cat... ¿Por qué? A saber... No me acuerdo cómo se llamaba este equipo Y cómo se pronunciaba Sinceramente Llevo... ¡Wow! Llevo sin ver competitivo Llevaré sin verlo ¡Wow! Contra G2 eSports Chenekin Andi FIFA ¡Wow! Llevo sin jugar un FIFA también Y... ¡Sports Chenekin! Vamos a ver qué hace mi colega Están en mitin y cocina, tú Mitin y cocina, tú ¿Pero qué hacen los castes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Qué tiene ya el carche? ¿Qué tiene ya la... La mirada morada, bro? ¡Wow! ¿Qué es la mirada morada? El pavo este ¡Qué guapa aquí está, tú! ¡Está súper guapa, tío! ¡Qué guapada es que en serio, tío! ¡Vaya al jura! ¡Oh! ¡La que le ha fallado, tú! ¡La que le ha fallado, tú! No sé qué estaban haciendo los castes, tío Me estaban poniendo un poquito nerviosos, sinceramente ¡Pero sigamos! ¡Vale! ¡Tres parches cinco! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Lo ha fallado! ¡La gente! ¡Wow! ¡La gente va de lateral, tío! ¡Te lo digo en serio! ¡Va de lateral, de verdad! ¡A ver! ¡A ver qué hace mi colega capitán! ¡Ay! 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 ¡Ay, que se confunde! ¡Que te mueres! ¡Que pe... ¡Pero! ¡Pero vas a ver! ¡Va a saber! 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 ¡Dios! ¡Pero cómo se puede tener tan poco IQ! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, el co... ¡Ah, que lo ha hecho a posta! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Yo sinceramente me vuelvo loco! ¡Ah, bueno! ¡Y aquí están! ¡En meeting! ¡En reuniones! ¡Atacantes! ¡Esto es impresionante! ¡Esto! ¡Esto es impresionante! ¡Esto es impresionante! ¡Venga! ¡Todos muertos! ¡Hacható! ¡Ay, ay! ¡Pero por qué piquea! ¡Pero por qué piquea ese señor! ¡Pero vamos a ver! ¡Hijo de mi vida! ¡Hijo de mi corazón! ¡Hijo de Satanás! ¡Por qué piquea! ¡A saber! ¡Mapar los gacielos! ¡Le va a pegar un escopetazo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ah, vale! ¡Que lo ha querido matar! ¡Ah, jajajaja! ¡Entiendo! ¡Tiburón pensante! ¡Vale, vale! ¡Entiendo, entiendo! ¡Ve a va! ¡Va a ver el último! ¡Va a ver este! ¡El último! ¡Toma! ¡Venga! ¡Explicado! ¡Ay, ay, ay! ¡El pre... ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡El último! ¡El último! ¡Ahora sí que sé! 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 ¡Toma! ¡Se come la Klemor! ¡Se come la Klemor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Es que me engancha esta mierda! La gente con poca y que será para llegar a los 10 minutos, amigos! ¡Ya no se monetiza los 10 minutos! ¡Es que he visto comentarios y parece que no estén muy actualizados! ¡Tipo! ¡Ya no hace falta llegar a los 10 minutos para monetizar! ¡Venga! ¡Es que me engancha esta mierda! ¡No! ¡Pero! ¡Ah! ¡What! ¡What! ¡Ahora sí que sé! Bueno, conexión Bueno, pues yo creo que con este desgraciado Con su internet de patata Que también me ha pasado a mí Y nos ha pasado a muchos de nosotros Yo me voy a despedir Ya sabes que un like Una suscripción se agradece muchísimo Guapos Hermosas Guapas Y... Os amo Gracias por verme Un día más Nos vemos en el próximo vídeo Amigos y amigas Venga Déjame un corazoncito Para saber que me queréis Para yo Que sepa que me queréis Y que sepa que habéis llegado Hasta el final del vídeo Os amo amigos Que tengáis buen día Chao Eh, hoy es viernes Vamos Nos vemos gente Un placer Adiós